¿Qué fue una inquietud que surgió de la agrupación de las chicas de las Warriors? Nos propusieron organizarlo de forma conjunta. La realidad es que es una temática que, como se ve con el auditorio que tenemos, hay una gran demanda, una necesidad de abordarla, de profesionales que puedan dar cuenta de los contenidos y de herramientas para poder trabajar la ESI en diferentes instituciones, no solo en lo educativo. Nosotros también, por ejemplo, desde el área mujer abordamos contenidos de la ESI desde distintos talleres que hemos estado dando, sobre todo con chicos del secundario. Así que, bueno, muy agradecidos de la presencia de Dolores, que viene de parte de la Asamblea Permanente ESI de la Ciudad de Rosario y a las chicas que siempre traen un montón de iniciativas con las que podemos trabajar de forma conjunta. Bueno, que me cuenten las chicas respecto a cómo surgió la iniciativa de hacer la actividad en conjunto con el municipio, con el área mujer. Bien, sí, la inquietud de la agrupación surgió porque vamos a hacer unos trabajos, vamos a intervenir un poquito en la ciudad con juegos y distintas temáticas con niños y niñas y adolescentes. Y bueno, necesitábamos tener un poco de base de lo que es el contenido de ESI y demás para poder trabajarlo de manera adecuada, digamos. Entonces surgió esta inquietud, buscamos a un profesional, nos comunicamos con el área y bueno, surgió esta charla. Bueno, ¿cuántas mujeres componen Warriors hoy por hoy? Warriors es una agrupación de aproximadamente 70 mujeres, de las cuales, bueno, somos por ahí un poco menos las que nos reunimos con mayor frecuencia, pero a la hora de hacer intervenciones en la comunidad, somos muchas más. Bien, ¿y ese tipo de intervenciones de qué tratan, digamos? Un poco de todo. Hemos hecho diversas intervenciones. La primera fue, bueno, un festival respecto a la violencia de género, luego también respecto al derecho a decidir. Hemos hecho también intervenciones y bueno, ahora tenemos esta iniciativa de hacer jornadas con niños sobre ESI, básicamente. Bien, bueno, voy a saludar a la licenciada en este caso para que nos cuente un poco el abordaje hoy, la temática, un poco sobre qué va a tratar la charla, sobre qué va a hacer foco y bueno, sabemos que es bastante amplia la educación sexual. Sí, exacto. La educación sexual integral, que no es una palabra menor y me encargo un poco de remarcarla para que no haya ni confusiones, ni prejuicios, ni nada que nos confunda al momento de hablar de lo que es la ESI y de qué compone y qué integra la ESI o qué implica hablar de educación sexual integral. Así que, bueno, estaremos recorriendo un poquito los diferentes ejes que la componen, la normativa y bueno, como es un conversatorio, la idea es que, bueno, pueda ser no solo yo la que hable, sino que haya un intercambio entre quienes se hayan acercado y bueno, y las propuestas que vayan surgiendo, las preguntas, a lo mejor algún posible ejercicio, veremos cómo se desarrolla esta jornada. ¿Cuánto ha avanzado la educación sexual integral en la educación, digamos, en los colegios, tanto sea secundarios como primarios? Bueno, en realidad la ESI es ley de 2006, pero su implementación como tal, es un poco dispar, ¿sí? Si bien sabemos de que hay experiencias, y esto lo digo en nombre de la asamblea de la que soy parte, ¿no? Que es una agrupación de docentes, militantes, activistas feministas, que nos encargamos un poco de ver en qué estado está la implementación o el trabajo sobre la ESI. Sabemos que es dispar, pero sabemos que hay mucho compromiso también de parte de nuestras compañeras, compañeros y compañeros docentes, e interés sobre la temática. Así que bueno... Se ha avanzado mucho, digamos. Hay terreno por trabajar. Sí, hay terreno, pero también hay una realidad que también son estos sectores un poco más conservadores o además puede ser también que haya gente que desconozca de qué trata la educación sexual integral y tenga ahí a lo mejor un cierto reparo. Pero sí sabemos que hay experiencias de trabajo muy buenas y otras tantas que hay que seguirla construyendo y estas jornadas habilitan al diálogo, a la charla y demás. La idea es dejar material para el trabajo entonces, experiencia, digamos. Sí, acá vamos a estar conversando un poco de los materiales que ya existen desde el Ministerio de Educación de la Nación, de la provincia de Santa Fe, también del Ministerio de Educación. Y bueno, ¿por qué no? Si está la propuesta de poder construir algún tipo de material a partir de las inquietudes que surjan, también bienvenida sea. Gracias.